Esta mañana agradezco que nos tome la llamada el doctor Lorenzo Gómez Morín. Usted lo recuerda, él fue subsecretario de Educación Básica allá en el sexenio que estuvo al frente Vicente Fox. Doctor, buenos días. Hola René, ¿cómo le va? Buenos días. Oiga, es para celebrar esto de la reforma de la reforma educativa. Estamos haciendo ya una costumbre reformar las reformas para seguir reformando. Pues no, la verdad que no, no desde mi punto de vista, René. Yo creo que la discusión que se ha dado, el gran ausente en esta discusión es qué es lo que es más importante y lo que es mejor para cumplir el derecho de la educación de los niños. Y los niños no fueron, los niños y jóvenes, que son los sujetos del derecho a la educación obligatoria, no fueron el objeto y el centro del debate para ser un mejor artículo tercero constitucional. Desde luego, fue más como vista o inclinada hacia complacer sindicatos o no. Sí, o sea, esto es una negociación, o sea, la educación de los niños y jóvenes de este país se convirtió en una carta de negociación política entre grupos de poder, tanto dentro del sindicato como de la disidencia del sindicato, como de los partidos políticos, para controlar mecanismos de ingreso con mediante cuotas al servicio educativo de maestras y maestros de este país, donde el motivo y la posibilidad de ingreso de los maestros pues queda reducida a negociaciones sindicales y políticas, ¿no? Yo creo que eso es muy grave, eso es muy, muy grave, porque eso implica que lo importante no es que los niños tengan a los mejores maestros, sino quién controla el ingreso de los maestros al sistema educativo. Y ese debate es el que no tenemos que dar, ¿no? Yo creo que, porque ese debate es falso, es un debate de negocio, es un debate de control político, no es un debate educativo, ¿no? Oiga, ¿debería cambiarse educativa por magisterial esta reforma? Sí, pues ni siquiera magisterial, porque ojalá fuera magisterial. Magisterial significa que tiene una perspectiva de los docentes, de los maestros en el sentido profesional, es decir, una visión profesional de los docentes con respecto a esto. No es magisterial, es sindical política, ¿no? Este, de autoridad política y sindical, que a ratos ya no sabemos cuál es cuál, ¿no? Este, y cada día esa línea divisoria entre la autoridad del sindicato y la autoridad política gubernamental, pues cada día se desdibuja más, ¿no? Esa es una línea muy delgada que empieza a desaparecer, ¿no? Doctor Lorenzo Gómez, ¿qué tiene de bueno esta reforma educativa para los estudiantes? Cuando hace unos días, me imagino usted está enterado de ahora cómo la Secretaría de Educación Pública piensa que aprueben los alumnos de primaria y secundaria con solamente asistir a clases. ¿Qué hay de bueno de esta reforma educativa? Mire, el tema de la evaluación de los alumnos y la promoción de grado es un tema que viene debatiéndose en educación desde hace mucho tiempo. Yo en lo personal, por ejemplo, en el tema de evaluación para promoción de grado entre escolar y primero y segundo de primaria, pues no puedes reprobar un niño, o sea, porque no repruebas al niño, repruebas al maestro, a la escuela y al sistema educativo. Es decir, es donde los niños adquieren los elementos fundamentales para el dominio de la lengua y la adquisición de los elementos fundamentales para leer y para operaciones matemáticas básicas. Y eso implica la enseñanza. Eso es un problema de enseñanza. Entonces, si el niño no aprende, pues algo pasó ahí, pero no hay que reprobarlo de año. Y yo creo que ese es un debate pedagógico que lleva muchos años y que hay posiciones en favor y en contra. A mí lo que me preocupa en esta reforma y estas reformas y todo el tema de evaluación es que en el centro está el control de los docentes. En el centro no está el aprendizaje de los niños. O sea, la preocupación no está en el aprendizaje de los niños, sino está en el control de las plazas y de los docentes. Y esa es la mejor receta para un desastre nacional. Todos los países que la educación se ha convertido en un control político, en una agencia de colocaciones, si le permite, René, hacer esta expresión, una agencia de colocaciones, y a ver quién es el que vende y otorga las plazas al mejor postor o de las mejores maneras para mantener controles políticos. Entonces, el aprendizaje de los niños no está en el centro. Y entonces no se selecciona aquellos que van a ser los mejores para que los niños aprendan, sino los que están más ligados o son más fieles al grupo de poder que le dio la plaza. sea el sindicato o sea el gobierno. ¿Por qué? Y a veces es lo que digo, a veces esa división es muy tenue. A veces es lo mismo el gobierno que el sindicato o el sindicato que el gobierno. Se nos queda claro quienes celebran esto es la CENTE, desde luego, y el gobierno, que fue lo que prometió en campaña y está cumpliendo. Mire, yo creo que los temas clave, hay muchas modificaciones que son de retórica y que son exclusivamente de redacción y en retórica es utilizar otro tipo de retórica y bueno, ok, perfecto, gastamos tiempo y los mexicanos les pagamos a los diputados para que cambien redacción de retórica, ¿no? Pero estos cambios de fondo, estos cambios sí son preocupantes, ¿no? Es decir, desaparece el INE y se va a hacer un nuevo instituto. Sí va a haber evaluación para el ingreso, o sea, sí va a ser para el ingreso, pero no para la permanencia. Esa discusión, pues evidentemente se está dando, esa fue una promesa de campaña, pero aquí el asunto es el artículo transitorio, ¿no? En donde le abre la puerta para que el asente, el asente y el asente y el asente en el gobierno y los partidos políticos en el gobierno usen las plazas como mecanismo de control político para los docentes y por lo tanto es una reforma que desde mi punto de vista con ese transitorio denigra a las y los docentes de este país y los hace sujetos y objetos de negociación política. Eso es lo peor que le podemos hacer a nuestro sistema educativo y una falta de respeto a las maestras y los maestros de este país. Doctor Lorenzo Gómez Morín, pues esperar las secundarias dicen que ahí viene todo. No, bueno, si esta es la primaria ya no quiero ver cómo va a quedar la secundaria, de veras, ¿eh? O sea, es muy triste lo que estamos viendo, ¿no? Pues yo le agradezco al doctor Lorenzo Gómez Morín por su opinión y por su tiempo, doctor. Al contrario, René, gracias a ustedes por considerarme.